¿Cómo podemos almacenar 23.000 litros de agua con menos de 300 euros de presupuesto? Hace cuatro años tuvimos este problema. Pensamos en construir una alberca con palets. Echamos las cuentas y con menos de 300 euros lo conseguimos. El cartón nos lo regalaron en una tienda de frigoríficos. Los palets nos costaban entre 3 y 5 euros la unidad. El plástico de invernadero valía 90 euros y el alambre 50. El resto de materiales ya los teníamos en casa. Pero te dejo este listado con los materiales y los precios de referencia. También te vamos a explicar paso a paso cómo lo hicimos. Lo primero y lo más difícil fue la base. Crear una base que estuviera blandita. Para ello pusimos arena. La colamos. Creamos un círculo haciendo un compás con un alambre y un hierro. Y después pusimos todos los palets unidos. Se hace el círculo de palets lo más preciso posible. Porque en cuanto más equilibrado está, más fuerza tiene. Y se unen los palets con tornillos. Una vez que pusimos los palets unidos, pusimos cartón. Se ponen dos capas de cartón con grapas, que es el cojín que protege el plástico de pincharse en los palets. Una vez que has forrado los palets, se ponen los alambres en la parte superior, central, y también en la parte de abajo. Se ponen los alambres tensos antes de llenarlo. Tenso pero no muy tenso porque cuando se llene con agua se expande un poquito. Entonces, quieres darle un poco de capacidad para expandirse. Y una vez que está lleno, se puede enroscar más y tensarlo del todo. Y los alambres son trenzados, son muy fuertes, y como están galvanizados no se oxidan. A fecha de hoy, las albercas llevan ya cuatro años construidas y no nos han dado ningún problema. Consideramos que es una fantástica solución para personas que puedan no tener dinero. Y lo consideramos todo un hito, toda una victoria para nosotros aquí en el bosque. Esto es un concepto clave en la permacultura, que todos los elementos que metes en el terreno te tienen que servir para varias cosas. En este caso, la alberca nos sirve para almacenar agua. El plástico que la tapa genera muchas bolsas de agua por encima y hay un montón de pajarillos que se alimentan, que vienen a beber en verano de este agua. Con lo cual nos trae muchísima biodiversidad y además la utilizamos de piscina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!